Declarada bien de valor universal excepcional, es la catedral gótica cristiana con mayor superficie del mundo. Su historia se remonta al periodo almohade, cuando un califa ordenó la construcción de una gran mezquita. Aún se puede ver restos de esta construcción, ya que el San todavía se conserva con el nombre de Patio de los Naranjos. Los 104 metros de altura de la Giralda le otorgan un carácter grandioso. Este espectacular campanario conserva también restos de la mezquita.